PRIMAL CARNAGE EXTINSION HOLA TODO EL MUNDO GENTE BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEO DE PRIMAL CARNAGE EXTINSION EXTINSION Jajaja Cada vez lo digo mejor a que si Por supuesto si es que soy un profesional del inglés Bueno vamos a echar Vamos a dejarnos de inglés Y vamos a echar una partidita A ver que nos encontramos hoy Que tengo ganas Madre mia entro en la partida Nueve dinosaurios Tres sucios y apestosos humanos Venga esto hay que remontarlo Tenemos que ponernos aqui a ver a que humano Elegimos Creo que voy a elegir a este Creo que voy a elegir al del lanzallamas Y al de la motosierra Que dinosaurio quiere ser cortado En un millon de pedazos Hoy vamos a volver a hacer unos cuantos Filetitos de dinosaurio Quien viene por aqui? A ver vamos a entrar al portal Eeeh ese bicho venia detras mia Bichos Donde estais? Aqui hay uno Primero filetitos de dinosaurio Aaaaah ven aqui Aaaaah me han escupido en la cara Quien me ha escupido tu? Tu pedazo de asqueroso Aaaaah filete te voy a hacer filete Maldita sea Me vengare Me vengare Alli esta comiendo Alli estan los dos que me acaban de matar Os asesinaré Os haré filetes Ay no tu no Tu no Tu eres demasiado grande De ti no quiero hacer filetes O si o si Mira 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 este Cuidado cuidado Aaaaah no Ese me hace filetes a mi Ese me hace filetes a mi Maldita sea quien va a ser mi primera victima Oye compañero deja ya de hacer el tonto Y vamos a hacer filetes de dinosaurio Que somos los dos Con las motosierras Venga primero los fritamos un poquito Pisotón en la cabeza Y a ese también le han pisado la cabeza Y lo han bañado en ácido Ja 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 Míralo el pobre Como echa humo verde Llevo media hora tirándole fuego Mira 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 Entre dos Fuego entre dos Eeeeh No comas No comas motosierras y filetes Bien Madre mía Madre mía Ja 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 Me acaban de dar un logro que se llama barbacoa ¿Por qué será? Por quemar un bicho Venga Ay coletazo Madre mía Bueno 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 Hola bicho Este ha muerto aquí Ja 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 Este le ha dado aquí un pequeño infarto Dios Vaya esquina rara no Y vosotros que hacéis aquí ¿Sois amiguitos? Pues toma amiguitos ¿A quién me cargo? A este le hago filetes en la espalda Aaaaaaah Eh No se muere No me de guantapas No Me ha tirado de un guantazo Tú no vas a comer No vas a ir a ninguna parte amigo Voy a hacer filetitos tuyos Voy a hacer filetitos Me voy detrás de ti Aaaaaaah Oye que pasa aquí Te haré filetes Desgraciado Ja 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 Nooo Ahí vamos los dos Maldito cobarde No ha querido que le haga filetes eh A ver ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis compañeros? Tenemos que ir juntos Tenemos que ir juntos Me sigue un rey gigante Vamos a... ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! Ja 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 Se acabó pistola de bengalas En toda la cara he leado Coctel molotov Y pistola de bengalas ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me lleves a ningún lado! Madre mía Bien, 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 bien No me ha matado No me ha matado Quémate el culo Quémate la cabeza Coctel molotov A todos lados Estoy rodeado de bichos Por todas partes Tío Pero por qué me hacen este bullying Madre mía Cuidado Este está arrasando por aquí Está pisando todo el mundo ¡Hala! Vaya arrase que me han metido Se acaba de tirar al agua Y se acaba de matar ¿Lo habéis visto? Ese dinosaurio está un poco, un poco ¡Tonto! Maldito Venga, voy a matar ya a uno con la motosierra Lo malo es que los grandes es imposible Porque van corriendo Y te dan un pisotón Y... Y... Adiós mundo, ¿no? ¡Pero me da igual! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Dios! Madre mía 120 de vida Está a punto de morir ¡No comas! ¡No comas! ¡Quiero salir! No, maldita sea He estado a punto de matarlo ¡Venga! ¡Vamos a por él! ¡Bien! Bueno, esto ha sido en parte mi motosierra Me he puesto debajo de su barriga Y lo he cortado ¡Hola! No, debajo de este no puedo Debajo de este es imposible Porque me pega un pisotón Y me destruye el alma ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡No comas! ¡No comas, desgraciado! ¡Cóctel molotov! ¡Cóctel molotov! ¡Aquí lo come nadie, eh! ¡Lo he matado de un cóctel en el culo! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡A arder un poco! Bueno, ahora este me ha comido ¡Pero no importa! ¡Yo he ganado! ¡Me he cargado aquel! ¡Ja, ja, ja! ¡Os digo que estos bichos van a huir tú! ¡No comas! ¡No comas, desgraciado! ¡Toma! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Telefiletitos! ¡Qué rico! ¡Venga! ¿Quién más quiere ser cortado? ¡Por una motosierra! ¡Toma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, mira cómo huye de mí! ¡Huye de mi motosierra! ¡Huye, maldito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Infundo miedo! ¡Infundo terror en los dinosaurios! ¡Ah, eh, eh! ¡Vale! ¡En ese no! ¡En ese no! ¡Pero en los pequeños sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira el pequeñajo! ¡Mira el pequeñajo cómo huye de mí! ¡Cómo huye de mi motosierra! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No vas a escapar! ¡No vas a escapar del loco de las motosierras! ¡Ya me siguen otros dos bichos! ¡Ven aquí, maldito! ¡Ven acá! ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? ¡Este desgraciado! ¡Ey! ¡No subas ahí! ¡No subas ahí! ¡Ven aquí, que te voy a cortar en un millón de pedazas! ¡Ya! ¡Mira, uno ha caído! ¡Uy! ¡Casi! ¡Este maldito volador me tiene hasta las narices! ¡Hola, amigo! ¡No! ¡Bueno, pues pásate largo! ¡Me tienes miedo también! ¡Me tienes miedo también! ¡Tienes miedo de mi fuego! ¡Sí! ¡Tírate al agua! ¡Tírate al agua porque no te vas a salvar de otra forma! ¡Motosierra! ¡Moto! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Casi lo mato! ¡Casi lo mato! ¡Este está huyendo también de mi motosierra! ¡De mi poder destructivo! ¡Quita, aparta! ¡Voy a por este! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tengo que cortarlo! ¡Tengo que cortarlo con mi motosierra! ¡Quémate! ¡Y muere! ¡Oh! ¡Me lo he cargado! ¡Sí! ¡Venga! ¡La cabecita al agua! Y ahora unos filetitos. ¡Unos filetitos deliciosos! ¡Tenere! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Tú dónde vas? ¿Y tú dónde vas? ¡Uy! ¡Oye! 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 ¡Lo había esquivado! ¡Oh! ¡Mirad a este bicho! ¡Qué bonito! ¡Yo creo que merece ser! ¡Merece ser! ¡Cortado en un millón de pedazos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uno contra uno! ¡Motosierra! ¡No! ¡El de antes ha vuelto! ¡Maldita rata traidora! ¡No! ¡Y me matan! ¡Venga! ¡Uno contra uno, compañero! ¡Uno contra uno! ¡Tus dientes! ¡Contra mi motosierra! ¡Uaaaah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡No huyas! ¡Es que tienen miedo! ¡Tienen miedo de mi poder! ¡No! ¡Otra vez la misma! ¡Me atacan por detrás! ¡No! ¡Serán desgraciados si es que los velociraptores son demasiado inteligentes! ¡Uno me distrae! ¡Y los otros me atacan por la espalda y me comen! ¡Míralo el bicho como se va agachando! ¡Ja, ja! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Venga, venga! ¡Uno contra uno, compañero! ¡Se me ha tirado el cuello! ¡Uaaaah! ¡Motosierra! ¡Motosierra! ¡Y otra vez me viene este por detrás! ¡Pero cuántas veces me han hecho la estrategia! ¡Cuántas veces he caído en la estrategia! ¡Bueno! ¡Está muerto! ¡Que se chincha otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es imposible! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, venga! ¡Oye de mí! ¡Sí, oye! ¡Rata asquerosa! ¡Me has matado 25 veces! ¡Te tengo en la esquina! ¡Eh, eh, eh! ¿Ha sobrevivido o no? ¡No! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡No se ha hecho un salto rarísimo! ¡Pero sí! ¡Ha sobrevivido! ¡Está ahí! ¡Será asqueroso! ¡Se conocen los recovecos del mapa! ¡Lo tenía aprisionado! ¡Y nooo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me han comido entre 5! ¡Me han comido entre 5! ¡Dios! ¡Y se ha escapado saltando por el borde! ¡Qué maldita ratilla asquerosa! ¿Dónde está este? ¡Uaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra más filetitos! ¡Más filetitos de bicho! ¡Venga! ¿Quién viene aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? ¡Ole! ¡Vaya esquivación! ¡Y ahora te corten un millón de pedazos! ¡Sí! ¡Huye de mí! ¡Huye de mí, maldito! No vendrá otro por detrás como antes, ¿no? ¡No volveré a caer! ¡Es que voy a ir a por el que no me miren! ¡Le voy a cortar la cabeza! ¡Dios! ¡Venga! ¡Vení todos aquí! ¡Me ha cargado uno! ¡Vamos! ¿Quién más quiere motosierra? ¡Oh, sí! ¡Tú! ¡Estás ahí encerrado, eh! ¡No puedes salir! ¡Oye, oye, oye! ¡Maldita! ¡Se ha venido a salvarlo! ¡A ver! ¡Vamos a trincharlo! ¡Dios! ¡Le ha cortado la cabeza! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ese parece un buen cazador! ¡Voy a ir aquí con él! ¡Voy a ir aquí con él! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está aquí en el limbo! ¡Compañero cazador! ¿Dónde estás? ¡Quiero ir contigo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Perfecto! ¡Mira, ha cazado otro! ¡Ahora sí, podemos! ¡Eh, eh, eh! ¡Compañero cazador, ayúdame! ¡Oh, me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Sí, señor! ¡Vamos a quemar bichos! ¡Tú y yo, compañero! ¡Si es que con un amigo las cosas son un millón de veces más fáciles! ¡Motosierra por aquí! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Aquí tengo otro compañero con la motosierra! ¡Está cortando a este! ¡Venga! ¡Entre dos! ¡Que era mucho más rápido! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Madre mía! ¡Si es que hacer equipo de caza con compañeros es mucho mejor! ¡Los de las motosierras aquí detrás de todos los velociraptores! ¡Los velociraptores huyendo de todo! ¡Venga, venga, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Acércate! ¡Acércate, bicho! ¡Venga! ¡Mira, mira, mira cómo hace la trampa! ¡Y yo le quemo! ¡Y toma cóctel! ¡Y toma cóctel! ¡Acabo de cargarme a dos! ¡Dos! ¡Aquí bien chamoscaditos! ¡Sí! ¡Y el compañero me había cazado a uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Las técnicas de caza en grupo son la clave! ¡Cuidado que vienen aquí a por mi compañero! ¡Venga! ¡Dos que caen también! ¡Aquí con mis compañeros! ¡Si es que esto es lo mejor! ¡La caza en grupo! ¡El grupo de cazadores! ¡Somos los mejores! ¡Cuidado compañero! ¡Y si un compañero cae! ¡Están aquí los demás! ¡Están aquí los demás para salvarle! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y cóctel molotov ahí! ¡Me he cargado uno! ¡Se han muerto los dos! ¡Se han muerto los dos con un cóctel molotov! ¡Mira los cazadores cómo van usando las redes! ¡Y el otro ahí quemando entre dos! ¡Usando las motosierras! ¡Venga, venga este! ¡Venga! ¿Dónde vas tú? ¡¿Dónde vas tú? ¡Motosierras en tu cabeza! ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? ¿Ha saltado? ¡Ni idea! ¡Ni idea! ¡Pero aquí estamos! ¡Aquí estamos el grupo de cazadores! ¡Pone minas en el suelo! ¡Perfecto! ¡Esto va a pegar un petardazo cuando vengan los pequeñajos! ¡Vamos a quemarlo! ¡Venga! ¡Tiradle una red! ¡Tiradle una red! ¡Aquí no se acerca! ¡Se come la mina! ¡Ja! ¿Qué pasa ahora eh? ¡Bringao! ¡Ahora tengo compañeros! ¡Ya no me matas tanto! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que reunir de nuevo al grupo! ¡De nuevo al grupo! ¡Madre mía! ¡Le he tirado una granada en la cabeza! ¡Y ahí tira otra! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Yo tiro cócteles molotón! ¡Eh! ¿Dónde vas tú bicho? ¡Yo voy aquí con mi compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora estamos un grupo de cuatro! ¡Un grupo de cuatro cazadores! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a enfrentar a nosotros? ¡A ver! ¿Dónde están ahora los pequeños velociractores? ¡Que había tantos! ¡Ahora que somos un grupo de cazadores y tenemos esto minado! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno ni te asomes! ¡Ni te asomes por ahí! ¡Baldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora somos un grupo de cazadores experimentado! ¡Venga! ¡Pon la motosierra! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Los primeros poniendo fuego! ¡Los segundos poniendo motosierras! ¡Eh! ¡Han caído esos dos con las minas! ¡Madre mía! ¡Grupo de cazadores experimentados! ¡Ese me va a guardar respeto! ¡No me va a comer! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos respetan! ¡Nos respetan! ¡Cuidado compañeros! ¡No os separéis mucho! ¡Que nos comen vivos! ¡Que nos comen vivos! ¡Cuidado! ¡No me dejéis atrás! ¡No! ¡Me he caído al agua! ¡Compañeros! ¡Estoy solo rodeado de bichos! ¿Dónde están? ¡No! ¡Nos hemos separado y hemos muerto! ¡Nos hemos separado y hemos muerto! ¿Dónde está mi compañero? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí hay uno! ¡Sigo! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Madre mía! ¡Venga, ayúdame a acabar con este bicharraco! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toma cóctel voloto en tu cabeza! ¡Oh! ¡Y ahora un poco de motosierra! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Red! ¡Red! ¡Lo han pillado en la red! ¡Y tirito en el culito! ¡Y motosierra en tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande eres, compañero! ¡Qué grande eres! ¡Eh! ¡No! ¡Me lo han robado! ¡Me han robado a mi amigo! ¡Maldita sea! ¡Y me roban a mí también! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Eso pasa por hacer el tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Tírale una red alguno, compañero! ¡Tírale una red! ¡Tírale! ¡No, no! ¡Sálvame! ¡Bien! ¡Y ahora motosierra! ¡Y cayó! ¡Perfecto! ¡Gracias, compañero! ¡Minotauro! ¡Es un grande! ¿Dónde está, por cierto? ¿Se lo han cargado? ¡No! ¡No se lo han cargado! ¡A ver, a ver, el compañero! ¡Aquí tenemos al compañero Minotauro! ¡Esta vez estamos cazando uno de los gordos! ¡Estamos cazando uno de los gordos! ¡Vamos, vamos! ¡Córtale con la motosierra! ¡Córtale con la motosierra! ¡Un poco de fuego! ¡Me da un coletazo! ¡No escapará! ¡No escapará! ¡Es el grupo de caza! ¡Es el grupo de caza! ¡No se escapará nadie! ¡Y motosierra en la cabeza! ¡Esto tiene que hacerle un daño increíble! ¡Pero no se muere! ¡No se muere! ¡Necesito un poco de ayuda, compañero! ¿Dónde estáis? ¡Los bichos me están comiendo! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, mi compañero Minotauro! ¡Está siendo atacado! ¡Madre mía! ¡Él se defiende bien, eh! ¡Se defiende bien! ¡Madre! ¡Le ha cortado la cabeza en un segundo! ¡Yo me voy aquí con él! ¡Hacemos el mejor equipo de caza! ¡Es Minotauro, ¿no? ¡Sí! ¡Le pone ahí el nombre! ¡Qué grande eres, compañero! ¡Además, es español! ¡Hemos estado antes hablando! ¡Ja, ja! ¡Venga, unas cuantas minitas aquí! ¡Nos creamos nuestro pequeño campamento! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos muy a gusto! ¡Yo creo que me voy a oler el sobaco que huele un poco mal! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Que viene el volador! ¡Cuidado! ¡Fuera, bicho! ¡A ver, un pequeñajo! ¿Dónde están? ¡No vienen a enfrentarse al grupo de caza, eh! ¡Este se ha caído al agua! ¡A por él! ¡A por él, motosierra! ¡Que se ha caído el agua! ¡Fuego debajo del agua y lo quemo! ¡Madre mía! ¡Se ha buscado debajo del agua! ¿Cómo es eso posible? ¡Pues no lo sé! ¡Pero acabáis de verlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Que acaba de pasar! ¡Que acaba de pasar! ¡¿Dónde estoy?! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pues ese pájaro! ¡Ese pájaro tiene poderes interdimensionales! ¡No sé que acaba de ocurrir! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está mi compañero Minotauro! ¡Hacemos el mejor grupo de caza! ¡Nos estamos acuchillando el uno al otro! ¡Esto es amor! ¡Esto es, eh! ¿Y este qué hace aquí? ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte a nuestro grupo de caza? ¡Lo siento! ¡No puede! ¡Eh! ¡Se lo han llevado otra vez! ¡Me lo quitan siempre! ¿Por qué? ¡Siempre me quitan a mi compañero! ¡Eh! ¡Y ahora me matan a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Minotauro! ¡Siempre que estamos el uno delante del otro! ¡Viene un volador! ¡Y nos lleva lejos! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Ay, no, no! ¡Minotauro! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Oh, oh! ¡Qué buena salvada! ¡Motosierra! ¡Y ahora te salvo yo a ti! ¡Motosierra! ¡Lo quemamos! ¡Lo matamos! ¡Madre mía! ¡Todos muertos! ¡Este también! ¡Este también! ¡Este también! ¡Este también! ¡Este también! ¡Este ha venido! ¡Me ha comido! ¡Nos hemos salvado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, por Dios! ¡Qué grande! ¡Yo te salvaré, compañero! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Casi te salvo! ¡Pero no! ¡Tú déjame en paz! ¡Que lo has matado! ¡Lo has matado! ¡Venga! ¡Achamoscate un poco! ¡Oh! ¿Por qué siempre viene un bicho y me lleva volando? ¡Bueno! ¡Esta vez me ha tirado la agüita! ¡Esta vez no me puedo quejar! ¡La verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tengo 10 de vida, compañero minotauro! ¡Compañero minotauro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Prohibido, prohibido! ¡Han matado a mi compañero! ¡Pero los he quemado vivos! ¡Está bastante, bastante aceptable! ¡Compañero minotauro! ¡Está aquí dándose un baño como yo! ¡A ver! ¡Seguimos con el grupo de caza! ¡O lo despedimos ya! ¡Yo creo que ya estamos un poco hartos de matar bichos! ¡Pero una vez nos hemos juntado! ¡Hemos sido el dúo dinámico, eh! ¡Esto ha salido demasiado bien! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Él los caza! ¡Y yo los corto! ¡Y bueno! ¡Nos hemos cargado a tres más! ¡Han caído aquí como del cielo! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¡Es que lo hacemos ya hasta sin querer! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Yo creo que vamos a dejar ya el grupo de caza por hoy! ¡Minotauro, compañero! ¡Hemos hecho un equipo espectacular! ¡No me tiré granadas! ¡No me tiré minas! ¡Ha sido increíble! ¡Ya podéis dejar un montón de likes por Minotauro! ¡Porque es que los hemos destruido a todos, eh! ¡Los hemos destruido a todos! ¡Además es español! ¡Ha hablado conmigo un rato! ¡Ha dicho! ¡Totis, siempre que te intento defender me matan! ¡Ja, ja, ja! ¡Y sí! ¡Es así! ¡Tienes razón! ¡Mira, ahora estábamos aquí haciendo el tonto y ya está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, Minotauro! ¡Lo siento! ¡Ha sido un gran compañero! ¡Pero yo te traigo la muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Yo ya me despido! ¡Ha sido un grupo de caza espectacular, eh! ¡Tenéis que dejar un montón de likes! ¡Porque ha sido increíble! ¡No! ¡Minotauro, no! ¡Se lo están comiendo! ¡Está allí! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Bien, perfecto! ¡Compañero! ¡Me voy! ¡Me voy contigo! ¡No pienso estar aquí solo! ¡Oh, oh! ¡Quizás me sube! ¡Quizás nos sube aquí juntos! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo lleva mi compañero! ¡Minotauro! ¡Tráelo aquí! ¡Tráelo aquí! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora aquí en la cima del mundo! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Ahora has cambiado un poco! ¡Ahora eres un indio! ¡Pero no importa! ¡No importa! ¡Yo te sigo queriendo igual! ¡Esa mirada! ¡Esa mirada! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Será guarro! ¡Será guarro! ¡Déjame en paz! ¡Pervertido! ¡Ja, ja! ¡Mua! ¡Mua! ¡Madre mía! ¡Te ven el interior de la cara! ¡Ja, ja! ¡Como siempre! ¡Compartid el vídeo! ¡Que me ayuda muchísimo! ¡Suscribíos al canal! ¡Si os no lo estáis! ¡Y bueno! ¡Compañero velociraptor! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Nada! ¡Se va! ¡Se va! ¡Yo me voy! ¡Por el tobogán! ¡Feliz Minotauro! ¡Me voy a despedir el vídeo por aquí! ¡Eee! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Y a la agüita! ¡Ja, ja! ¡Que hace un calor increíble! ¡Se está muy oculto! ¡Se está muy oculto en el agua!